Y hoy en Uruguay han levantado suspicacia los resultados deficientes obtenidos por médicos cubanos de la isla en exámenes para rivalidar sus títulos. La premura en mantener el programa Médicos por Divisas ha sido mencionado por especialistas y entendidos en la problemática cubana. Ricardo Quintana tiene más información. El diario Uruguayo El País menciona el caso de seis de nueve médicos cubanos insertados en la operación Milagro para curar a pacientes con padecimientos oftalmológicos. Los glarenos tenían que pasar un examen para ejercer como oculistas, pero los seis lo suspendieron. En opinión del doctor Eduardo Cardet, médico de familia Colguín, los médicos cubanos están hoy en desventaja por diferentes razones. El gobierno cubano en el afán de tener personal de salud en otros países, en ocasiones apresura el entrenamiento y la formación quizás no sea la completada en muchos sentidos. La calidad de la enseñanza es algo que ha ido disminuyendo en nuestro país lamentablemente, es algo que ha sufrido, que se ha arriesgado muchísimo. Todo quedó muy bien, entonces hoy vamos a mover el ojo derecho. En un video publicado en septiembre por la Administración de Servicios de Salud de Uruguay, aparecen médicos cubanos laborando en el Hospital de Ojos José Martí, donde se dice se han efectuado 90.000 operaciones oftalmológicas, 60.000 de cataratas sin costo. Desde Brasilia, el médico cubano Ernesto Herrera dijo que la identidad de los integrantes de las misiones médicas cubanas han generado desconfianza. Con la introducción junto con los médicos de personal de inteligencia en los diferentes países, eso ha hecho desconfiar también de la profesionalidad de los galenos cubanos. En 12 años pasaron 60 médicos cubanos por esta instalación de Montevideo. De ese grupo, nueve abandonaron la misión y se quedaron en el país sudamericano. Esto tiene una lectura, una lectura que desgraciadamente es muy negativa para nuestros profesionales. Recer los temores a ser desplazados y perder ganancias y otras cuestiones que van desde lo profesional hasta lo político. El diario El País también reporta que los docentes uruguayos califican a los oftalmólogos cubanos como catarólogos, dado que habrían estudiado el procedimiento de operar cataratas, pero desconocen el resto de la oftalmología. Y aunque somos esclavos, también tenemos el mérito que salvamos vidas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.